Yo soy Paola Daniela Corado Zaracay, tengo 19 años y practico tiro con arco. Mi mejor amiga en ese momento era Marcela Cortés, no sé si la ubica, ella es Recurvo ahora todavía. Pues yo vivía aquí a la vuelta, literalmente aquí a la vuelta y ella vivía en una senda abajo de donde yo vivía y un día nos contó en el colegio, ah si es que me metí a un curso de tiro con arco y pues está bastante bien y como pasábamos mucho tiempo juntas, no sé si fue para su cumpleaños o un día antes de su cumpleaños, me dijo no que eres una clase de prueba, o sea, y desde que probé tirar la primera flecha me encantó, me atrapó, no sabía ni cuál era la diferencia, pero pues empecé en compuesto y así es como empezó todo. Más o menos al año de empezar me dijeron que yo iba a estar parte de la selección y bueno fue cuando me empezaron prácticamente a formar desde cero, porque yo venía con unos problemillas de ansiedad al amarillo y así, o sea, veo el amarillo y quiero dispararla porque quiero que caiga. Es simplemente porque mi técnica no era la mejor en ese momento, o sea, mi técnica no tenía base, siempre era como que ok, ya tírala, tírala. De hecho, también estuve como un entrenador de Chile, que yo lo tengo mucho a precio, que se llama Junior Bolaños, que él me ayudó mucho a salir de eso, pero luego Roberto fue el que hizo la mayor parte para poder que yo tirara bien. La primera decisión grande que yo tomé fue cambiarme de colegio, o sea, yo siempre dije yo me quiero graduar de este colegio que es donde yo estaba, colegio Champañana. Y mi papá salió de ese colegio, entonces también fue como que... Y mis papás me dijeron, mira, vos donde estés, si es en el Champa o si es en otro lado, en cualquier lado, nosotros te apoyamos en lo que vos querrás, pero sí queremos que tomes esta decisión vos, porque es una de las primeras decisiones de tu vida adulta. Yo tenía 15 años. Dije, bueno, me voy a cambiar y fue que ellos me apoyaron completamente y también en cuanto a la beca ahora, sí les costó un poquito más porque ya es algo que tú dices, ay, se va a ir a México, ¿verdad? Ya no la voy a ver, pero sí me dijeron, si vos crees que sos capaz de mantener la beca y mantener tu nivel deportivo, nosotros te apoyamos en todo lo que te apoya. Yo siempre he sido una persona que dibuja y es muy creativa, o sea, creativa, no, porque a veces se me falla la creatividad, pero me gusta mucho dibujar. Y yo aprendí a dibujar cuando estaba muy chiquita. Cuando me pasé a FESA, yo conocí a uno de los profesores más buenos que he tenido en mi vida y me empezó a encantar la matemática. Y yo era así, loca, matemática, de que déme más ejercicios, así. Y fue cuando pensé que voy a estudiar, porque ya estaba casi que a punto de salir, ¿no? Y dije, ¿qué combina matemática con dibujo, no? Pues pensé en arquitectura. También pensé en diseño gráfico, pero siento que me quedaba corto en diseño gráfico, ¿no? Pensé también en ingeniería informática, nada que ver, pero ingeniería informática porque mis papás, los dos, son informáticos. Y cuando apliqué tanto para la NAWAC como para la UCA, porque yo estudié en la UCA, apliqué para ingeniería informática. Pues me aceptaron en la UCA, yo todavía no había tenido la beca. O sea, no me habían dado la beca, no me habían confirmado nada. Dije, bueno, voy a empezar en la UCA y si me dan la beca, pues dejo la UCA y me voy para allá. Una semana antes, o unos días antes, dijeron, tal día se cierra para cambiar carrera. Dije, no, no voy a cambiar de carrera, o sea, no es lo que quiero. Y me cambié arquitectura. ¿De pequeñas imaginaban que ibas a ser diputista? No, jamás. No, jamás. No, jamás. Yo empecé con básquet. Y yo lo hacía porque mi papá practicó básquet. Y mi mamá no practicó nada, ni modo, tenía que tomar el ejemplo de mi papá, vea. Pero nunca me imaginé que mi vida iba a llegar hasta acá. Sí, creo que Ali, para mí, mire, en mixto yo me sentí increíble. O sea, yo sentía que volaba, yo me sentía muy tranquila. Y con Gerardo nos llevamos muy bien, no sé si lo notaron. O sea, salimos, fui casi que llorando, porque era uno de nuestros sueños. O sea, somos muy cercanos en cuanto a edad y en cuanto a, pues, amistad. O sea, yo cuando estaba en mixto, yo veía la paca y nada más la paca y solo eso. O sea, lo demás era como completamente blurred y yo no veía nada más. Me sentía bien en individual. Estaba muy nerviosa. La primera, o sea, creo que tiraron 26 horribles. Dije, no, o sea, les acabamos de ganar a estos mismos. O sea, ¿puedo hacerlo o no? Y fue cuando dije, ya sé cómo hacer para que solo vea la paca y solo enfocarme en eso. Y fue cuando yo empecé a tirar bien. Y creo que le cerré con 30. Pero sí sentí un poco la presión de, tengo que dar una medalla individual también, ¿no? Creo que también me hubiera gustado dar una medalla de oro. Porque además de eso, una medalla de oro hubiera significado la clasificación directa a Juegos Panamericanos. Pero sí me agarró muy mal Daphne. Porque yo estaba enferma. O sea, estaba vomitando ese día. Estaba muy mal. Y me tiró casi perfecto. Ni modo. Pero pues eso creo que también me dio un poco más de ganas de ganar, valga la redundancia, el bronce. Yo estoy segura de que muchas personas van a venir a ver Tiro con Arco por curiosidad. Se va a sentir la emoción. O sea, se siente la comunidad, el estar en tu hogar, en tu casa. Es completamente diferente a las situaciones que te puedes enfrentar afuera, ¿no? Además de que ya conozco el campo, ya conozco de qué lado viene el viento siempre, cómo se ve el sol y todo, ¿no? Creo que me da mucho orgullo saber que todo el trabajo que he hecho en estos años, la gente pues está viendo que puedo dar una medalla, ¿no? La confianza en que pueda haber una medalla tanto en equipos individual me hace sentir muy bien y muy nerviosa. Y pues me hace querer trabajar más fuerte para poder lograrlo. Solo para refrescar un poquito, siento el calor humano en esta habitación. Mentira. ¿Cuál es su máximo sueño deportivo? Además de ser campeona mundial, me gustaría poner un récord mundial así muy alto. O sea, y ser la primera salvadoreña en poner un récord mundial. Quiero ser arquitecta y tener mi firma de arquitectos. Pero además de eso, quisiera poder vivir de tiro con arco así. O sea, así completamente porque hay personas que lo hacen. Gracias a Dios ahora ya hemos tenido la oportunidad de pues tener un poquito más de recursos, que es algo que yo por lo menos no había vivido hasta ahora. Pero sí creo que ese sería uno de mis sueños, es vivir completamente de tiro con arco. Creo que perseverante, disciplinada. No sé, creo que soy una persona seria, pero a la vez no. O sea, si me conoce de verdad, yo soy un poquito de un relajo. Pero cuando hay que ser serio, yo sé ser serio, ¿no? Lo aún ha curado en una palabra. Ah, no sé. Es una frase. Híjole. Eh... Talentosa. Talentosa. Indes. Construyendo el camino.